¿Trabajé con Netflix? ¡Empuje! ¡Por favor! ¡Que empuje! ¡Eso hago! ¡Necesito más! ¡Vamos! ¡Un poco más! Mucha gente pensará que para trabajar con una empresa tan grande tienes que ser una persona muy famosa o con unos estudios en producción de video increíbles. Pues, ni yo sé por qué razón un gato comiendo pastel fue contratado para hacer un remake de una serie muy importante y por una de las productoras más grandes de todo el mundo. Pues, la respuesta es... A... aún no sé. Desde hace meses que mucha gente me felicita por mi edición. Decenas y decenas de personas que admiro, youtubers, amigos y fans que adoran cómo edito. Y es que, claro, luego de estar más de 40 horas editando cada video y de pasar por más de 3 editores, esta clase de videos son los que más cariño tienen. Las series de secretos e historias fueron las primeras en las que poco a poco fui animando videos. Pero todo daría un giro con la serie de Discord Tiene Talento. Pues resulta que uno de los trabajadores de la agencia de Netflix veían mis videos. Y en específico, le encantó toda la saga de Discord Tiene Talento. Pues, es aquí cuando se presentó la oportunidad de hacer una serie donde se requería un youtuber que no solamente sepa editar bien, sino también que tenga un humor divertido. Es justo ahí donde aparecí yo. Recibí un correo hace unos dos meses que tenía de asunto colaboración con Netflix. Si eres un youtuber o una persona común y corriente, sabrás que hay que desconfiar de cualquier mail que recibas. Y mucho más si de la nada te escribe el gigantísimo Netflix diciéndote ¿Y gato, salí, gola? No, no puedes confiar de un correo así como así. Tenía que corroborar que esto era verídico. No es tan común que Netflix te escriba de la nada para que hagas una serie. Por lo que tuvimos una de esas reuniones como en las películas donde todos estaban con terno y con cara de sujetos importantes mientras yo estaba... Bueno, con mi avatar... Al final terminamos quedando en que me pagarían 10.000 dólares por hacer un remake de La Casa de Papel. Sin embargo, esto era muy poco. Tuve que negociar y hablar con mis abogados profesionales para hacer una contraoferta. Y que Netflix, bueno, pague un poco más. Porque, obvio, mi edición vale mucho más que eso. Así que luego de largas horas de batalla entre argumentos y contratos, leyes y esas cosas aburridas, llegamos a un acuerdo de 500 dólares para hacer todo el corto. Nana, el abogado, un cabo. Con estos 500 dólares, el verdadero reto era producir algo de la talla de Netflix. Pues claro, como en mi caso era animación, la cosa iba a ser distinta. Contábamos con un poco más de tiempo y con otra manera de hacer el corto. Más ideas, más creatividad y, por supuesto, más emoción. El tiempo empezó a pasar, mi equipo de edición y yo. Porque sí, era imposible hacer esto solo. Empezamos a organizarnos para subir videos a mi canal. Y, pues, no dejarlo abandonado mientras creábamos una idea para recrear la escena de la casa de papel. Le tengo demasiado cariño a los videos que hago. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, mi canal es como mi vida. Porque, aparte de ser mi trabajo, esto me apasiona. Así que pasé varias noches pensando y haciendo una lluvia de ideas para la escena que nos brindaron. Tenía que hacer algo distinto, algo que impacte. Yo quería hacer un cambio y que se note que mi trabajo no es bueno, sino que es el mejor. Por lo que, ya con idea plasmada en mi mente y con todo lo que teníamos pensado para hacer, fue ahí cuando empezamos a editar. Para hacer este video, teníamos que poner bloopers, story time, intro, el youtuber y, por supuesto, el remake. Y todo esto en un lapso de cinco minutos o menos. Para el momento que tuvimos las negociaciones, elegimos la escena del embarazo de Alicia Sierra. Mucho más conocida para los amigos como la inspectora. Ella era, por mucho, uno de los personajes más difíciles de interpretar. Más que nada porque, bueno, tenía que parir un hijo. Cabezas entre las piernas y que se cubran con los brazos. Como en los... ¡Aviones! Tokio, situación. Estamos en la segunda planta. Tercera planta. ¡Puje! ¡Por favor! ¡Que puje! ¡Eso hago! ¡Necesito más! ¡Aaah! Ya casi, solo un poco más. ¡Aaah! Lo que acaban de ver es una primera versión que entregamos a Netflix. Con la base de lo que teníamos planeado más o menos. Como pueden ver, hasta a mí me costaba interpretar a un personaje tan complicado que... Prácticamente estaba... Encontrar a una persona que haga bien este papel. Y no solamente que lo haga bien. Sino que no tenga vergüenza de grabarse gritando. Y va a ser una de las cosas más difíciles para hacer el remake. Quizás sí fui un poco terco con querer hacer esta escena. Pero yo estaba bastante seguro de que era una de las mejores. Así que luego de preguntarle a cientos de amigos youtubers. Por fin, pude conseguir a una persona que pueda gritar frente a la cámara. Sin tener miedo a absolutamente nada. Y era nada más y nada menos que... ¡Dark! ¡Ey no mames! Sí, lo malo es que no era mujer. Lo sé, lo sé. Tengo eso en cuenta. Pero bueno, la cosa es que logré convencer a alguien para que haga esa toma tan difícil. Ya que ninguna chica quiso aceptarme, pues por obvias razones. Y a Dark Zone lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Sé que él es muy bueno para interpretar emociones fuertes. Ya sean gritos, gemidos, susurros. Cualquier cosa, él está dispuesto a lo que sea. No me pregunten cómo lo sé. Ya con la voz más difícil de conseguir dentro de mi equipo. Las demás personas fueron reclutadas acorde a lo que necesitábamos. Star, Mimu, Alechi, Magma Boy e incluso mi editor. Fueron algunos de los que participaron en este remake. Si bien realmente envié muchísimos más correos a youtubers reconocidos y que yo sabía que les gustaba la casa de papel, a algunos no me contestaron o simplemente no mostraron interés de participar. Sea como sea, al final creo que nos quedó bastante bien. Para el tema de la animación tampoco fue tan complicado. Como siempre digo, la idea de la creatividad es lo más complicado. Pero en internet puedes encontrar prácticamente de todo. Con Photoshop pudimos hacer muchas versiones de Mi Gato y arreglar los escenarios para que parezcan lo más similares al producto original. Los actores de voz supieron transmitir la emoción del atraco en todo momento. Y los efectos de sonido que nos pasó Netflix eran efectos de sonido reales. De una carpeta que suelen usar para hacer precisamente películas. Tuvimos acceso a cientos de canciones y efectos reales de las producciones más grandes. Tengo que admitir que trabajar en este proyecto ha sido de las cosas más desafiantes y con mayor producción que he hecho en toda mi vida. Y ahora entre tú y yo. Por mi parte me encantó todo lo que hicimos con el corto. Y ya dejando de lado el guión que escribí para esta historia, tengo que decir que realmente sí ha sido una oportunidad enorme la que me dio Netflix. La presión más que nada de tener que hacer algo tan grande para lo que es la casa de papel, una serie enorme, era lo que me daba miedo de no poder hacer algo a la talla. Pero creo que afortunadamente sí logramos presentar algo digno para las personas que llevaban esperando tanto tiempo ver algo. Algo de la casa de papel o algo inesperado. Porque a fin de cuentas nadie sabía que esto iba a salir. Por lo que por mi parte yo creo que ha quedado bastante bien. Aunque eso me gustaría leerlo en los comentarios si es que realmente lo hice bien. No sé si alguno de los actores, productores o cualquier persona involucrada en la realización de la casa de papel vaya a ver este video. Pero si hay alguien viendo esto y le gustó mi trabajo, tengo que decirles dos cosas. La primera, amo la serie. La producción y el trabajo que hay detrás se nota muchísimo. Y esta siempre fue mi serie favorita. La llevo siguiendo desde antes de que se popularizara en Netflix. Por lo que quiero agradecerles por todo el esfuerzo de entregar una serie tan pulida y de tremenda calidad. Y lo segundo, invitarlos a que me escriban por Instagram. Por si gustan colaborar de alguna manera en mi canal. No me importa quien esté viendo este video. Pero repito, si algún actor, guionista o persona involucrada de cualquier forma en esta serie me permite poder hablar para grabar un video, conversar un rato e incluso hacerlo en una entrevista. Yo estaría más que encantado de recibirlo aquí en YouTube o en mi canal de Twitch. Yo, Capitán Gato, soy una persona como cualquiera que acaba de empezar hace un año en YouTube. Y tengo que admitir que en un año jamás pensé trabajar con mi serie favorita y para hacer un remake de la misma. Mucho menos con Netflix. Por lo que, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad. He tardado la vida animando esto. Por lo que, si te ha gustado, puedes dejar tu like para traer más Storytimes próximamente. Tenía muchas ganas de subir esto porque es un momento muy especial para mí. Pero tranquilos, que los demás videos serán como de costumbre. Humor en Discord y algunas sorpresas que estarán viendo por aquí. Por lo que, dicho esto, mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!